Una jornada de aplicación de vacunas anti-COVID a adolescentes de entre 15 y 17 años aquí en la ciudad de Saltillo. Sin embargo, bueno, la demanda de dosis superó por mucho a la cantidad disponible, por lo que cientos de jóvenes deberán esperar a una jornada posterior para inocularse. Mientras muchos se perdieron la oportunidad por dejar hasta el último su registro, pues otros no pudieron acudir, pues presentaban exámenes semestrales en sus escuelas. Nerviosismo, temor a la inyección y gritos de dolor. Fue lo que vivieron los adolescentes de 15 a 17 años de edad, que fueron convocados a recibir la primera dosis del biológico de Pfizer para quedar protegidos contra el coronavirus. Esto durante el último día del proceso para la población de Saltillo. Además del caos vehicular en las zonas aledañas y la falta de sanitarios, los convocados tuvieron que esperar cinco horas o más, solos o junto a sus padres, en las filas de hasta tres kilómetros, en las dos únicas sedes habilitadas en Ciudad Universitaria Campus Arteaga y en Cana Sintra, donde se entregaron boletos para mantener el orden y evitar inconformidades, pues solo se destinaron 13 mil dosis del biológico. Vengo con mi mamá y llegué a las seis, no a las cinco y ya estaba la fila larga. En las clínicas podría estar bien o el mimbre con los carros hubiera estado mejor que ahorita. Yo vine el lunes porque mi hijo está en exámenes finales y me dijeron que el lunes no podían vacunar solamente las letras que les correspondía ese día, que tenía que venir el día que me correspondía. Y ahorita nos están diciendo que están vacunando todas las letras, o sea, de la A a la Z. Él ahorita anda presentando examen y yo me adelanté a hacer la fila. Entonces, él ahorita terminando su examen se viene para acá. ¿Qué les ha parecido este proceso de vacunación? Muy desgastante. Pues nada más mi examen de inglés. ¿Estabas presentando exámenes de inglés? ¿Cómo te va a afectar esto? ¿Te dieron chance en la escuela o qué te dijeron? Sí, me dieron chance. Pues la fila ahorita sí está muy, está cansado. O sea, llevo aquí como desde las cinco y media. Y pues sola, esperando a que llegaran mis amigos. Hubiera estado mejor que por escuela nos hubieran vacunado, porque hubiera sido más organizado. Porque yo desde ayer fui a otro lugar a vacunarme, fue a Lich, y no alcancé vacunas. De igual forma, en las instalaciones del CRIT Saltillo, se continuó con la aplicación de primeras y segundas dosis a menores con comorbilidades entre las edades de 12 a 17 años. Pero también se aplicaron vacunas a jóvenes sin comorbilidades, que llegaron probando suerte a este punto de inmunización. La Secretaría del Bienestar señaló que quienes no alcanzaron a ser vacunados en esta semana, podrán hacerlo más adelante cuando se convoque a otro grupo de menores. Sin embargo, puntualizaron la importancia de registrarse para estimar el grueso de la población. Aproximadamente, habremos aplicado ya casi en su totalidad las 43. Debe de faltar, por lo general, un 10, 20% de la población de este grupo de edad de 15 a 17 años. El día de hoy, pues bueno, estaríamos concluyendo con este proceso de vacunación. Y hacer mención que los padres de familia no se preocupen. Aquellas personas que no pudieron acudir durante estos tres días al proceso de vacunación de los jóvenes de 15 a 17 años, pues bueno, se abrirá una fecha posteriormente para terminar con este proceso de vacunación de aquellos que no pudieron acudir durante estos tres días. Nos habían mencionado a los papás que estaban en exámenes en las escuelas, entonces, pues ese fue uno de los motivos por los que algunos jóvenes no pudieron acudir. Con imágenes de Miguel Muñoz y David Fuentes, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.